A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Doctor Rafael Hernán Salín Blanco, Contralor del Departamento ¿Qué balance podemos hacer de esta gira que hacemos con la Contralor del Departamento en las dos audiencias públicas? En el municipio de Silos y continuamos con el municipio de Motisco Un saludo muy cordial a los cucuteños, a los norte santandereanos Seguimos comunicando nuestra parte de victoria en esta carrera exitosa de seguir poniendo pies en nuestro territorio Recordemos que no solamente este rol lo estamos haciendo misionalmente en nombre de la Contraloría General del Norte de Santander Sino también en nombre de la Comisión Regional de Moralización Institucionalmente hemos querido en compañía de la Fiscalía General de la Nación De la Procuraduría Regional, de la Contraloría General de la República, de la Contraloría Municipal de Cúcuta Del Consejo Excepcional de la Judicatura Y especial acompañamiento de nuestro invitado, la Auditoría General de la República Llevar el nombre en la institucionalidad para recuperar y construir una mayor confianza en el Estado Y en el ejercicio de las tareas que hacemos misionalmente Por ello, ese tema exitoso que seguimos contándole nosotros a los norte santandereanos Del ejercicio de la Contraloría General del Norte de Santander Consideramos que esta sexta y séptima Audiencia Pública de Transparencia Es un ejemplo donde podemos seguir generando transformación No solamente en el país, sino especialmente en nuestro territorio y en nuestra región Veamos que se ha generado un buen ejemplo y una buena comunicación Entre los mismos mandatarios locales norte santandereanos En el sentido de que esta sexta y séptima audiencia Se han convertido además de una audiencia informativa En unas audiencias pedagógicas y de mayor participación Y de un mayor compromiso y seriedad En el darle a conocer a la ciudadanía Y en construir esa confianza con el ejercicio del control social Y fomentar la participación ciudadana Municipio de Santo Domingo de Silos En el día de ayer generamos un espacio bastante importante En compañía de la administración municipal Del señor personero municipal Del consejo municipal De los veedores y presidentes de Junta de Acción Comunal Pero algo también muy importante Que nos ayudó a dar mayor solidez En estas tareas que estamos realizando En ejercicio y en cumplimiento del pacto de transparencia e integridad Que hemos firmado y que hemos liderado Y construimos ese espacio para concretarlo Con las seis universidades públicas en nuestro departamento La secretaria técnica del pacto de transparencia Representada en esas seis universidades Y delegada por parte de la Universidad de Pamplona Conllevó a su participación activa Difundiendo el mensaje misional Del objetivo principal de ese pacto de transparencia Desde la academia Que también es para coadyuvar Con las demás alianzas estratégicas En la lucha contra la corrupción Y una mayor transparencia en la gestión pública El municipio de Santo Domingo de Silos Es un municipio que tiene un plan de desarrollo Para el cuatrenio de aproximadamente De 11.200 millones de pesos El valor del plan de desarrollo Y conlleva ello a anunciar Que su presupuesto aproximadamente De 7.300 millones de pesos Para la vigencia del 2018 Ha llevado a generar los espacios Que el alcalde ha fomentado de información En la ejecución de estos recursos Durante su mandato El corte ha sido desde el 1 de enero del 2016 Al 31 de marzo del 2018 La comunidad participó No solamente del respaldo A la administración municipal En las tareas que ha desarrollado Hasta el día de hoy Sino también Expresó algunas inquietudes Y inconformidades Especialmente En el ejercicio O en la tarea De una de las obras públicas De mayor relevancia En el municipio Que es la planta de tratamiento De agua potable En el municipio Logramos establecer No solamente un compromiso Con la administración municipal Con el alcalde La secretaria de planeación Y el señor personero Del municipio Sino también Un gran compromiso Para revisar Todas las inconformidades Ciudadanas En compañía Del contratista Quien tiene comprometido Los recursos públicos En la ejecución De tan importante Obra pública Para el municipio De Santo Domingo De Silos Como ese hubo Algunas situaciones En particular Que fueron motivo De inconformidades ciudadanas Pero llegamos A concertar compromisos Para avanzar En el logro efectivo De sacar Satisfactoriamente El que se trate Y se atienda Cada uno De esos asuntos En especial Pasamos al municipio De Mutiscua Un municipio Donde su plan De desarrollo Su valor es De 19.8 Mil millones De pesos Y esto Conlleva A establecer Que su presupuesto Para la vigencia Del 2018 Apunta A un valor Cercano A los 7.8 Mil millones De pesos Y de la ejecución De los diferentes Sectores de inversión Que analizamos En el día de hoy Generó un espacio Para que la señora Alcaldesa De una manera Con una muy buena Metodología Una gran pedagogía En un buen Tiempo que ha transcurrido En su espacio Que se generó Su intervención Le haya informado Detalladamente Sector por sector No solamente El cumplimiento De la ejecución De los recursos públicos En materia De obras O infraestructura Sino también Del trabajo Y la finalidad Del impacto social Que ha tenido En su trabajo Articulado Con la comunidad Esto es muy importante Porque además De eso De esas inquietudes Hemos visto Que no solamente El patrimonio económico Está hoy bajo Vigilancia Y monitoreo Y acompañamiento Si vemos también Que en el municipio De Mutispa Como en el municipio De Santo Domingo De Silos Pudimos hacer Un reconocimiento Que nuestro patrimonio Natural De recursos naturales De medio ambiente Como lo es el páramo De Santurbán Sigue bajo La conservación Y la protección Y el interés Del liderazgo De los administradores públicos Que hemos visitado En estas dos oportunidades Hemos visto Que la veeduría ciudadana Que actúa Para la conservación Y protección En la delimitación Del páramo De Santurbán También ha dinamizado La audiencia pública En este municipio De Mutispa En compañía De otros representantes De la sociedad civil Y de la comunidad De estas entidades Territoriales vigiladas Y vivemos Como su preocupación No solamente Del punto de vista Institucional O del punto de vista De la representación Como veedores Ciudadanos Sino también Hablando en nombre De sus familias De su patrimonio económico Y del interés Que apunta De índole personal Por la tradición En la conservación Del agro Y de los cultivos En esta región Tan importante Para el norte De Santander Denuncias Denuncias Noticias Entrevistas Temas de actualidad En Agenda Díaz 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 Díaz